Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y uno de los grandes campeones que tiene un autódromo con su nombre. Nada más y nada menos. Qué lindo verte en tu circuito, en tu autódromo, Guillermo Yoyo Maldonado. Imagino para vos también la satisfacción de que esté el TC2000 corriendo aquí. Sí, por supuesto. Después de tantos años, que vuelva el TC2000 es muy lindo. Y bueno, disfrutándolo un poco en este día que se ha puesto lindo. Vos sabés que me decían los pilotos, es lindo. O sea, más allá de la sensación de cómo está el piso, ir con un TC2000 en el trazado de 9 de julio es lindo. Para muchos de ellos, la gran mayoría, que no lo conocían. Sí, sí, muy lindo. Es un autódromo que tiene un poco de todo, pero por sobre todas las cosas, rápido. Con curvas peraltadas, que no hay muchas en nuestro país. Y bueno, un trazado muy, muy lindo, que generalmente da buenos espectáculos. ¿Vos corriste en el corto y alcanzaste a correr en el largo también? Sí, en los dos. Corrí en el corto, corrí en uno mixto. Me acuerdo, mi primera carrera fue en uno mixto, que era en la Fórmula 2 bonaerense, que hacía parte del corto y parte de tierra. Y salíamos a la recta principal. Esa fue mi primera carrera. Y después corrí en el corto, con el TC2000 y en el largo también. Vimos el otro día una batalla con Dero Vanessian, ¿no? Con Gustavo, con el Gurí, con Tito, Besone, con el Flaco, bueno, con todos. La verdad que acá han sido lindas carreras. Hoy lo viste a Ángel Guerra. ¿Estaba trabajando o qué estaba haciendo? No, Ángelito sí, por supuesto, siempre trabajando Ángelito. Estuve con Ángelito, estuve con Elfino, con Cachi, con toda gente que fueron rivales míos y amigos míos también. Gracias, Yoyo. Bueno, un cariño para todos. Otra más, Giannini. Un gran momento para iniciar la Copa. Felicitaciones. Bien, contento, contento. La verdad que la camioneta funcionó muy bien todo el fin de semana. Hoy bien, el ritmo era bueno en lo rápido y en lo lento era mejor. Morillo, así que bien, contento. Creo que hicimos una buena carrera. Era importante arrancar la Copa así, así que estamos bien. Por momentos se te venía, pero manejabas bien la punta. ¿Cómo iba haciendo? Sí, sabía que en lo rápido era mejor yo y él iba mejor en la parte lenta. Así que bueno, era parejo, era para cualquiera de los dos. La verdad que manejó muy bien, me respetó. Así que felicitar a Morillo, felicitar al rey de salto Guillermo, que ha hecho una gran carrera también. Podio para salto, es importante, así que a festejar. Como que se van potenciando fecha a fecha. Lo potenciamos, la verdad que bien, estamos bien. La verdad que felicitar a todo el equipo, a todos los chicos, a todo el grupo humano que nos acompaña y este es el funcionamiento de ellos. Felicitaciones Juan. Dale, gracias. El primer concepto. Guillermo, felicitaciones. Guillermo Ortelli por el podio, uno más desde tu regreso a la categoría. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy feliz, así que agradecido a todo el JP y contento, contento de haber sumado, de seguir estando ahí en la pelea, de estar vigente, así que la verdad que me pone muy contento. ¿Cómo fue el transcurso de la carrera, el vuelta a vuelta para Ortelli? Fue bueno, hicimos unos cambios en función de la final para tener mejor ritmo y creo que dieron sus resultados. Me gustó. Y bueno, después en una, Franco pisó el interno, pellizco una rueda de las que estaban en la cuerda en el ingreso al currón. Pega fuerte ahí en la parte delantera derecha de mi camioneta y me cambió un cachito la posición del volante. Pensé que a lo mejor era, que iba a ser un poquito peor, pero bueno, por suerte fue, aumentó un poquito la vida de trompa y nada más. Y terminó volándose el capote allí sobre la recta principal. Sí, por suerte fue sobre el final y bueno, justo también habíamos hecho una luz con Gastón, creo que venía atrás, lo que me permitió terminar bien. ¿Cómo lo tomás? ¿Qué significa otro podio, Guillermo? Tantos que tenés, pero esto de mantenerte vigente, que recién hacías hincapié. Disfrutar, disfrutar todo lo que me pase, así que nada, agradecido a toda la gente por el cariño enorme que me da y nada, disfruto de todo esto. Felicitaciones. Gracias. La palabra de Guillermo Mortelli. Y a la par, el podio de TC Pista Pickup, Nicolás Impiombato, ganador, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy feliz, muy contento, Victoria, muy trabajada. Ganamos la primera y bueno, se hizo esperar la segunda y nada, feliz, contento por el resultado. Veníamos este fin de semana a descontar puntos. Ayer se escapó la pole por muy poquito, que eran dos puntos también muy importantes. Pero bueno, hoy pudimos lograr la victoria, descontamos, nos acomodamos un poquito mejor en el campeonato y bueno, estábamos más vivos que nunca. Tiró todo, Craparo, sobre el final. Sí, la verdad que sí. La última vuelta, bueno, me empezó a costar un poquito y nada, tenía el primer lugar, tenía que cuidar los huecos donde me costaba y bueno, así iba a ver la bandera cuadro primero y lo pudimos lograr. La verdad que muy contento, agradecido con todo el equipo, con Daniel Berra, que hace un gran trabajo, mucho esfuerzo. Todos los sponsors que vienen acompañando y haciendo también muchísimo esfuerzo para estar en dos categorías de este año, así que muy agradecido y muy meritorio lo que estamos haciendo. El ganador, Impion Bato. Felicitaciones, ha llegado el podio en la Copa Bora, Alejandro Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento. Largamos muy atrás, no lo teníamos en objetivo, pero bueno, pudimos avanzar bien la primera vuelta. Así que nada, cuidar el auto. Después se puso una emergencia, había levantado temperatura, no pasaba a los 180, así que nos costó. Pedimos un par de posiciones, pues pudimos recuperar siendo pacientes. ¿Cómo fue esa escalada? ¿Clave el primer giro y después? Sí, yo creo que la primera curva se atoró en el interno y me dieron el paso abierto, así que me mandé. Arriesgué un poquito porque venía atrás, así que me salió bien. Y nada, después fue constante, traté de mantenerme en pista, que es lo importante, así que pudimos avanzar. Es más, entusiasmando cada vez más con este camino del automovilismo, Bora, turismo, pista. Es sin duda, es lo que nos gusta, siempre me gustó de chiquito. Así que nada, ahora nos podemos disfrutar con amigos, familia, así que es la base de todo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la familia y a los televidentes. Benjamín Ochoa, felicitaciones. Contundente en las Copas de Plata, ven diciendo. Felicitaciones, otro triunfo. Muchas gracias, muchas gracias, muy feliz. Logramos el segundo triunfo consecutivo y adentro de la Copa de Plata nos viene muy bien. Los pilotos que teníamos adelante en el campeonato quedaron atrás nuestro. Así que nada, muy contentos por eso. Estamos muy firmes y eso nos da un aliento para seguir más firmes que nunca. Te has prendido definitivamente. Por lo que vos sumaste, se cae Llanza, nueve puntos y medios. Ahora te separan del primer lugar. Sí, feliz, muy feliz. Venimos muy firmes todas las fechas. Intentaremos dar todo en lo que resta del campeonato. Desde un principio se veía difícil. Gastón había arrancado con una diferencia muy grande. No estaba perdido, pero estaba medio cantado. Pero bueno, esto nos da un aliento para seguir firmes y seguir. Disfrutable y felicitaciones. Dale, muchas gracias. El testimonio de Benjamín Ochoa.